Ya sabéis que todos los jueves tenemos una gran cita en un fogón, porque el fogón de Robin Food los jueves se convierte en la cocina de Martín Belastegui, nada más y nada menos. Así que veis unos anuncios y en un segundo arranca una nueva edición de Robin Food, atacó una mano armada, pero con este ministro de la gastronomía que se llama Martín Belastegui. El escopeta. El escopeteo, el tipo crack. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, atacó una mano armada, en la que contamos con la participación de nada más y nada menos que Martín Belastegui. Martín, ¿qué tal estás? Ah, para bien, muy bien. Qué paciencia tienes, los jóvenes todavía viniendo aquí al programa. No, 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 no venir, estoy encantado y esperando que llegue el jueves para venir aquí y como hoy, traerte esta paletilla de cordero con una costra de perejil y mostaza impresionante. Qué rico, ¿no? Y luego un plum cake de plátano y mermelada, que ojo los que tenéis lentillas, que cuando comáis el plum cake, igual se os caen, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Ya habéis escuchado, lo que tenéis que hacer es no hacer falta ni salir a rellenar la escalera. Tienes que tomar buenas notas. Tomar buenas notas y hoy tenéis esas paletillas que nos traen estos pastores que hacen un trabajo increíble para nuestra cesta de la compra y ese plum cake de plátano y mermelada impresionante y cuidado con las lentillas que se os caen, de verdad. Cuando peguéis el primer trago, la... Os esperamos, no me vais, ¿eh? ¡Rabbit Food! Vamos a hacer la paletilla de cordero asada al horno con una costra de pan rallado. Perejil y ajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero tenemos que traer una buena paletilla. Aquí tenemos una paletilla que nos ha traído José Mario y el Daduriz, que es vecino y un carnicero impresionante. Buen tío, buen tío, José Mario. Buen tío, buen carnicero y amigo impresionante. Impresionante. Lo que vamos a hacer es echar un poquito de aceite en una tartera y lo que vamos a hacer es dorarla durante 10 minutos bien por todos sus lados. Ya veis, una paletilla que os la va a dar el carnicero así. Y lo que vamos a hacer es dorarla durante 10 minutos y costrearla un poquito por todas las partes. Esto vamos a tardar entre 8 y 10 minutos, ¿eh? Nos gusta el cordero porque es verdad que en los delanteros las parecidas son ricas, ricas, ¿eh? Distinta de la pierna, ¿verdad? Distinta de la pierna. A mí me gusta más que la pierna. Sí, ahorita bien. Mucho más sabrosa. Lo que vamos a hacer es tenerlo durante 10 minutos dorando bien. Cuando pasen 10 minutos le pondremos unos dientes de ajo con piel, le pondremos un vasito pequeño de agua y previamente tendremos un horno encendido a 200 grados. En ese horno meteremos esta cazuela con la paletilla de cordero, con los dientes de ajo y con el medio vasito de agua durante 10 minutos a 200 grados. Luego bajaremos el horno a 170 grados y lo tendremos otros 20 minutos más. O sea, la paletilla se hace en un pispás. Se hace en un pispás. Depende del tamaño. Esta en 25-30 minutos estará hecha. Y después de haberla tenido 10 minutos. Y luego lo de la costra, ¿por qué es la costra? Porque le vas a hacer una especie de chalea encima, ¿no? Sí, le voy a añadir con un pincel mostaza y luego encima voy a hacer una costra que va a ser una mezcla de ajo. Ingredientes nos hace falta. 125 gramos de pan rallado. Para hacer la costra, ¿no? Para hacer la costra. Dientes de ajo y unos 22 gramos de hojas de perejil que tienen que estar secas. Ah, vale. Esto ya ves, es un buen puñado. Vale, vale. Unos 20-22 gramos. Vale. ¿Y luego ahí tienes agua o qué tienes ahí? Aquí tengo agua, que es el agua que le voy a añadir a esta paletilla de cordero cuando esté bien marcada por todos los lados. Ya ves cómo se está marcando. Vamos a tenerlo ahí. Esto al final, tantas paletillas como comensales haya, porque uno ya es como una paletilla. Cada persona. Cada persona una paletilla. Vale. Con una pequeña costra y lo vamos a acompañar con una ensalada de variedades de lechugas, que lo vamos a hacer con la mostaza que nos sobre, los dientes de ajo a sauce. Vamos a bajarle un poquito de fuego. Con los dientes de ajo a sauce, con la mostaza que nos sobre, un poquito de sal, un poquito de vinagre de sidra y un poco de aceite de oliva. Y con esa vinagreta, que la haremos, si queréis, machacada con un tenedor, sazonaremos bien la variedad de lechugas que vamos a tener de acompañamiento de esta paletilla asada. Buenas recetas, porque otro día hiciste un sudo mío también tremendo. 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 Me han dicho que lo comiste el día Nochebuena, campeón. Todo yo se ha quedado alucinado con el asado del solomillo, la verdad que sí. Que tengo un pajarito que me cuenta todo. Y luego, es verdad que a lo largo de este año hemos hecho muchas recetas que no solamente han servido para los meses pasados, sino que también cualquier receta de esas sirve para las fiestas de estos días. Por su parreyes. Nosotros hacemos recetas que valen para todo el año. Dependiendo del presupuesto que tengáis, tenéis que planificar, por ejemplo, el domingo, la comida de toda la semana. Y depende de la tela que haya, pues organizamos dependiendo de la economía que tenemos. Y como siempre hacemos recetas que las materias primas para hacer estas recetas son fáciles de encontrar, donde habitualmente hacemos la compra. Pues planificación, el lunes esto, el martes esto, el miércoles esto. Y son recetas para todo el año. Yo ya sé si tengo memoria de elefante. El año pasado, el día de hoy, ¿sabes dónde estábamos? Estábamos en París. En la casa de Frida de Matías. Ay, y vaya platazos que nos dio. Y vaya cordero que nos dio. Vaya cordero que nos dio el tío, ¿eh? Buen cocinero. Es una raza. Buenísimo cocinero. Uno de los cocineros que más me complace a mí de todos los cocineros del mundo. Que además conoces hace un montón de años. Le conozco hace un montón de años, trabajamos juntos y es un profesional como la copa un pino y un amigo de los de toda la vida. De la misma casta de otro tigre también que está nollazo, aunque también cocina bien el cordero. El cordero y todo, que es para mí el mejor escaparate que he tenido nunca. Hilario, joder. Hilario Arbelay. Menudos platos de cordero que ha hecho y menudo cocinerazo. Es muchísimo más grande que un gran cocinero, Hilario. Sí, lo dejo. El cocinero más querido del mundo. Le queremos mucho a Hilario, ¿eh? Hilario, Eusebio, José Mari, las hermanas, todo. Todas las familias de hoy son increíbles. Ya lo tenemos bien, bien doradito. Lo que vamos a hacer es poner cuatro dientes de ajo. Le vamos a añadir como medio vaso de agua. Y lo que vamos a hacer es... Ya vamos a lo resto. Tenemos el horno previamente encendido a 200 grados. Y lo vamos a meter. El horno estaba a 200 grados. Lo vamos a tener así 10 minutos. Y cuando pasen los 10 minutos, bajaré el horno a 170 grados. Y mantendré esta paletilla dentro otros 20 minutos más. Es decir, 30 minutos. Y dentro de 30 minutos, volvemos aquí, le haremos la costra, con una cuchara o con una paletilla o con un pincel, embadurnaré con esta mostaza la paletilla y luego le pondré, espolvorearé bien esa costra de perejil, ajo y pan rallado. En unos minutos nos vemos, que vais a disfrutar. No os vais a arrepentir de las recetas de hoy. Bueno, tenemos el cordero en el horno. Cada 5, 6, 7 minutos hay que ir dándole la vuelta. Y le vamos a dar la última vuelta para que lo veáis. Y además has bajado la temperatura, ¿no? Sí, le he bajado la temperatura, como os he dicho antes, a 170 grados. Y esto lo vamos a tener otros 8 minutos, que es lo... y se nos acabará de hacer. Habéis visto que en el fondo hay jugos. Martín, si se ve que el fondo está un poquito seco, añadir un poquito de agua. Añadir un poquito de agua, que nunca se os queme la bandeja. Por eso le hemos echado el medio vasito. Y luego tenemos aquí una rama de tomillo. Y lo que vamos a hacer es embadurnar esta mostaza con una cuchara. Y luego un poquito también con esta rama de tomillo fresco, que le va a dar ese gusto a tomillo. Que a mí me gusta un montón, pero siempre sin pasaros. Pero con embadurnar esta mostaza con este tomillo, va a coger un gusto a tomillo fresco impresionante. A mí no me suele gustar nada cuando se echa tomillo en hojas finas, pequeñitas. Y luego tiene que estar un montón de tiempo en el horno. Se carboniza. El tomillo y al final nos da un regusto malísimo al paladar. Buen truco entonces. O sea, no meten al principio las hibas pequeñas en el horno, sino al final. Porque se queman y nos da regustos malos. Al final, o si no, utilizarlo como brocha para darle gusto. Ya está, ¿no? Hoy lo vamos a utilizar como brocha. Vale, perfecto. Con eso de que estamos acabando bien el año, vamos a darle un buen brochado. No, no estamos acabando bien el año. Estamos acabando el año de pelotas. De pelotas y con garrote. Impresionante. Bueno, además esa mostaza servirá de pegamento para la picada que vas a hacer. No. ¿No? Sí, nos sirve de pegamento. Lo vamos a estirar encima de la paletilla. Le vamos a espolvorear luego la costra esta que vamos a hacer con ajo perejil y pan rallado. Y luego la mostaza sobrante con los dientes de ajo esos que están ahí asados. Con un tenedor y voy a machacar bien las dos cosas. Sal, vinagre, aceite. Y con esa vinagreta vamos a mojar esta lechuga que vamos a acompañar para comer esa paletilla. Perfecto. Porque estos días estamos comiendo mucho y no vamos a acompañar con patatas y con grasas. ¿Comer mucho? Yo no estoy comiendo mucho. ¿Qué va? Está. Está. Estoy triturando. Está haciendo la dieta del bigote de gamba. Como el túnel. El túnel, la túnel. La hora esa que va hasta Gran Bretaña. Igual hay con unas muescas de incorporación de un agujero bajo tierra de increíble. Y ahora como estamos. A ver. Bueno, picada, ¿no? ¿O qué? Picada. Vamos a coger. Y vamos a hacer la picada. Y vamos a coger un vaso y vamos a añadir 125 gramos de pan rallado. Dame. 22 gramos, que es un buen puñado, de hojas de perejil. Y esto es importante. Las tenéis que tener secas, secas. Primero hay que lavarlas y luego secarlas. Pasar por la científica de las lechugas. Eso, sí, sí. Igual que las lechugas. Y cuando están secas, secas. Y luego unos cuatro dientes de ajo. Y lo que vamos a hacer es triturar bien esto, ayudándole un poco. Qué buena tienda tiene. Y esto además vale para el cordero matino, para un picantón o para un pollo, lo que sea, ¿no? Esto vale para todo. Tú haces una presa de cerdo ibérico, por ejemplo, entera. Y luego la embadurnas con un poco de mostaza. Y espolvoreas esta picada y te comes una presa de cerdo. Una costilla de cerdo impresionante. Buenísimo. Y una costilla de ternera de leche, cuando hagas a la brasa, le pinceas un poquito la mostaza esta. Espolvoreas con esta costra de perejil, ajo y pan rallado y alucinas en colores. David, estamos... Estamos enhorabuena. Vamos a esperar entonces a que se haga la paletilla. Una pechuga de pollo de estas que trae Alfonso Esparza. Una pata de pollo de esas sin piel. Cuando comes de dieta un poquito con un poquito de mostaza, le añades un poquito de esto para que no se te pegue y ya está. Venga, en dos minutitos venimos a rematar esta paletilla de cordero con esta costra y esta ensalada de mostaza y el ajo asado que tenemos ahí dentro. Fijaros que chulada, ¿eh? ¿Dónde te metes la cámara? A ver, a ver, a ver. ¿Ves? Perfume de París. Mira cómo huele, mira cómo huele. No podían ser así los pobres y talco en vez de... Ya tenemos la paletilla asada. Ahora la vamos a sacar del horno y rematamos la jugada en unos segundos. Ya veis qué pinta tiene David, ¿eh? Ya veis qué pinta, ¿eh? Sí, sí. Un cuchillo, David. Es verdad que esto merma, merma mucho. Ya veis, ¿eh? Y uno tranquilamente sí como una paletilla. Nosotros dos ya comemos. Yo me comía 14. Lo que vamos a hacer es pelar, quitarle la piel a los ajos que están asados, que han cogido el gusto que ha soltado el cordero. Y lo que vamos a hacer es machacar bien con un tenedor esta pulpa de ajo asada. Y lo que vamos a hacer es echar en este bol. Lo voy a limpiar los dedos. Fíjate, mermelada de primera categoría. Vamos a añadir... ¿Te quito este ya? Sí. Vamos a añadirle un poco de la mostaza. Esto. Luego le voy a añadir un poco de vinagre de sidra. ¿Tienes ahí, David? Sí, toma. ¿Sal? También. Vamos a añadir un poco de vinagre de sidra. Vamos a dejar... Donde está el vinagre vamos a echar la sal para que la sal se disuelva en el vinagre y luego le echaremos el aceite. Vamos a... A ver, voy a coger esto así. Voy a embadurnar con este tomillo, con esta rama de tomillo. Voy a embadurnar un poquito de mostaza así. Y luego le voy a añadir... A ver... Impresionante esto, ¿eh? Qué bueno. Tantas paletillas como comensales, ¿eh? Qué bueno, qué buena pinta tiene. ¿Sois ocho? Ocho paletillas. ¿Sois ocho? En mi casa sería 36 paletillas. En la tuya, 42. A ver, vamos a coger así. Ya ves qué olor tiene, mira. Le ponemos un poquito de mostaza por todo. Con paciencia. Otro tigre que también nos hace disfrutar con el burdunchi de cordero es Carlos Ibarron. Ay, ay, ay. Que por cierto, el demulchio que venga a comer al restante no ha venido todavía este año. Es un sinvergüenza, Carlos Ibarron. Es un sinvergüenza. Está más liado que las maracas de machín. El gran asador de burdunchi, auténtico tigre, que es el que nos ha hecho un cable para la hamburguesa, Martín. El señorita ruso que hicimos en Bilbao. Se portó con nosotros increíble. Ahí estáis viendo la foto con todo el equipazo. Auténtico tigre. Lo que vamos a hacer es espolvorear con este perejil pan rallado y ajo. Espolvorear bien, bien por todo. Qué bueno esto, ¿no? Esto es buenísimo. Y es una manera distinta de comer una paletilla. Y luego lo que hemos hecho es subirle el horno al grill. Está al grill ahora, ¿no? Ahora tenemos el horno puesto en grill. Esto cuando lo metamos en unos minutos, esta costra cogerá un poquito de color. Esto es un plato de fiesta cómodo, porque pregunto, ¿esto se puede tener asado? Hacerle un reposo y hacerle esto. Claro, le haces esto y justo en el último momento lo metes en el grill y súper bien. Entonces vamos a meter esto en el grill y mientras está esto en el grill voy a rematar la ensalada y asunto acabado. Sacamos la paletilla con la ensalada y a comer. Y el ama de casa o el amo de casa con los invitados ahí sentado. ¿Vale? Venga. Oye, Martín, si me está ocurriendo una cosa. Igual estoy loco, pero esto para empanar un filete, bien, ¿no? Para empanar un filete, impresionante. Impresionante, ¿no? Mucho mejor que harina, pan rallado y tal. Vas a comparar, esto le da otro gusto. Esto es increíble. Esto le da la alegría que tiene el programa de Robin Food esto, ¿eh? Garrote. ¡Venga, el moro! Venga, vamos. Voy a echarle aceite. Es bueno que la sal siempre la echéis en el vinagre, ¿eh? Porque la sal se disuelve en el vinagre y así no te sale esa arena en la boca cuando coméis una ensalada. Lo que vamos a hacer es mezclar bien esta pulpa. Y vinagreta al canto, ¿no? Vinagreta al canto. Y lo que haremos... Programa completito y lleno de trucos, ¿eh? Dentro de tres minutos, cuando saquemos esa paletilla ya con la costra bien, bien bonita, lo que haré es aliñar con esto, esta variedad de lechugas y asunto acabado. Ya tendremos la paletilla en tres minutos aquí encima de la mesa. Y luego iremos a poner el superpostre. A por un plunkey de naranja, chocolate y ron. El ron que nos sobra de los cubatas. Al plunkey. Al plunkey. A un pagarrote. Robin Food. Ya tenemos la paletilla que ha cogido un color superbonito. Y olor, ¿eh? Olor y olor. Las dos cosas. Ay, ay, ay. Que vaya pinta que tiene, David. Mira, mira. Mirar esto, mirar esto, ¿eh? Vaya costra, vaya pinta tiene. Lo que os he dicho. Una manera distinta de comer una paletilla. Lo que vamos a hacer es ponerla bien colocadita aquí en el centro del plato. Lo vamos a hacer. Con el resto vamos a hacer. Aquí teníamos la vinagreta. De ajo asado. Mostaza. Sal. Vinagre de sidra. Y aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es aliñar. Aliñar esta variedad de lechugas. Con la vinagreta que tiene un garrote del copón. A mí me gusta aliñar poco a poco. Sí, es un buen truco ese, ¿eh? Porque muchas veces echas demasiada vinagreta y de repente das vuelta todo y te das cuenta que es una especie de sopicaldo. Eso. Y es mejor ir añadiendo poco a poco. Poco a poco. Ya ves. Truco al mendruco. A esto ya no le hace falta más, David. Y esto lo que hay que hacer es coger... Con una buena barra de pan. No, y vamos a servir esta paletilla en un bol bonito. En un bol bonito de cristal. Que va a ser una noche vieja dentro de unos días. Eso. Y así tenemos la paletilla asada. Limpia, limpia. Con un buen bol de ensalada aliñada como Dios manda. Bueno, vamos a ir a por el plum cake de naranja. Naranja, ron y chocolate. Lo que vamos a hacer es... Primero vamos a... Primero os voy a contar los ingredientes. Tenemos 80 gramos de mantequilla. 115 gramos de azúcar. Dos huevos de gorrocha tegui. Los mejores huevos del mundo. 125 gramos de harina. Que la tenemos previamente tamizada. Levadura en polvo. Un poco de sal. Una cucharada sopera de un buen ron. Que nos haya sobrado de tomar los cubatas. Y luego tenemos zumo de naranja natural. Una mermelada de naranja. Esta la hemos hecho nosotros, pero podéis comprar tranquilamente una buena mermelada de naranja. Unos gajos de naranja cortados a vivo. Y una tableta de chocolate. Y por supuesto que le vamos a poner un plátano. Un plátano y medio así. Bien buenos. Que lo habremos chafado con un tenedor. O sea, plátano bien maduro, ¿no? Bien maduro para que se pueda chafar bien. Luego lo haremos. Entonces lo primero que vamos a hacer es... David, vamos a empezar por poner los 80 gramos de mantequilla. Están blandos, ¿no? Están blandos, blandos. Bueno, lo que le. Dame, dame. Y vamos a... Y vamos a añadirle 15 gramos de azúcar. Y esto... A ver, cómo lo tenemos... Un poco humedecido. Un poco humedecido. Le añadimos... Le añadimos, a ver... Los 115 gramos de azúcar. Y ahora vamos a ir mezclando bien. Esto tenéis que dejar la mantequilla la noche anterior en la cocina para que esté a temperatura ambiente. Como hace mucho frío, la tenemos fría. Buenas masas hemos hecho esta temporada y por si te has dicho... Pero buenísimas. Por si te has dicho, joder, que nada más se puede comprar, pero también hemos hecho buenas mermanas esta temporada. Hemos hecho varias, una media docenito así. Hemos hecho muy buenas. Con piñas. Y las que van a venir el año que viene, dentro de unos días, empieza el 2012. Y venimos llenos de proyectos. Como os he dicho antes, me vas a echar... David. ¿Qué te he hecho? Me vas a echar dos huevos. Nunca hay que hacer eso, David. Aquí, aquí. A la mesa. Joder, cosas aprenden hoy. Ahí, ¿no? ¿Te he hecho? Sí. Ahí, dos. Y vamos a ir mezclando la mantequilla con el azúcar y con estos dos huevos. Pinche de lujo tienes, Martín, eh. Joder, Robin Food aquí, eh. Pero un pinche... El más elegante de todos los pinches del mundo. Siempre atento a todo lo que hace Martín. Llevo 21 años atento a lo que hace Martín, eh. 21 años, Martín. Atento a lo que hace. Joder. Disfrutando, disfrutando como un tigre. En el momento que pierde un poco el frío la mantequilla, se os va a mezclar bien, eh. Luego vamos a coger y le vamos a añadir 125 gramos de harina. Me vas a ir echando poco a poco, eh. No. A ver. Vale. Tú me dices, eh. Sí. A la vez que vamos echando la harina, le vamos a ir echando el plátano, eh. El plátano lo que vamos a hacer es machacarlo bien con el tenedor. Ya lo teníamos previamente bien machacado. Esto le dará mucho sabor y además le dará también textura al bizcocho, ¿no? Le va a dar textura al bizcocho. Le da un sabor especial que luego lo rematas... Que luego lo rematas con el ron ese que le vamos a echar a última hora. Le vamos a mezclar bien este plátano. Y harina, ¿no? Le vamos a echar la harina. Y luego le echaremos la levadura en polvo. Y un pelín de sal, eh. La sal también le viene bien. Un pelín, eh. Mucha gente dirá, joder, pero si es un postre, ¿cómo le echa sal? La sal le va muy bien a este punto. Vamos a mezclar bien. Le vamos a añadir la sal, la levadura en polvo. Ahí. Mezclamos bien. Masa fácil, ¿eh? Masa facilísima, David. Y el ron también. Y ahora ya en el último momento le echamos el ron. ¿Va cómo huele? ¿Ves? ¿Eh? Esto con hielos cargados. Vaya cubatas que hemos tomado estos días. Lista la masa, ¿no? Vamos a mezclar bien. Meterla en una... Manga pastelera o también con una cuchara se puede hacer esto. Con una cuchara se puede hacer tranquilamente. Lo que vamos a hacer es... Meter en una manga pastelera. ¿Así también se podría hacer, no, Martín? Sí, por supuesto que sí. Pero vamos a... Vamos a coger o vamos a meter aquí. Tú me vas a ayudar un poco. Vamos a echar esto para allí. Y con esto me vas a... Vete, vete echando aquí. Venga. Venga, ahí va. Para que veáis así un poquito. Vamos a cortarle la... Cada uno que lo vaya echando como una mente pueda, ¿no? Claro. Si al final hay... Fijaros, así no es igual. En una casa verde. Así. Y lo que no hay que hacer nunca es llenar... Llenarlo... Hay que llenarlo a tres cuartas partes. Porque luego... Este plum cake va a levantar, ¿eh? O sea que aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Rellenando esto y luego meteremos en el horno, Martín. Eso. Luego metemos en el horno. Cuando acabemos, metemos en el horno y... Y tendremos un montón de plum cakes preparados para vosotros. ¿A qué temperatura? La temperatura del horno es a 170 grados y lo vamos a tener 18 minutos. Perfecto. Entonces, vamos a acabar... Y seguimos. Y seguimos con el zumo de naranja, los gajos de naranja cortados a vivo... Y la mermelada esta de naranja que tranquilamente la podéis comprar. Bueno, ya veis, ¿eh? Han estado los plum cakes en el horno. Luego hay que dejarles enfriar un poquito. Hay que dejarles un poco de reposo. Y luego ya veis que salen fácil, ¿eh? Eso es una gozada de plum cakes, ¿eh? Y esto es una especie como de baño que le haces, ¿no? Esto es un baño que le voy a hacer de zumo de naranja natural. Fácil para que lo podáis hacer en casa. Lo que hacemos es, cuando están tibios, le añades un poquito de zumo de naranja natural. ¡Qué bueno, ¿no? Va a ir chupando este zumo de naranja natural. Luego, he cortado unos gajos a vivo. Lo que le voy a hacer es poner un par de ellos... Encima. Sí, un par de ellos o tres, ¿eh? Encima cada uno. ¡Jo! Esto si sois muy adultos, os está bien echando unas gotitas de benedictine o de cuantro, ¿no? Ya tiene gusto de ron, ¿eh? El ron y el plátano le... Entonces ponemos así unos cuantos, dos, tres, ¿eh? Vale, perfecto. Depende del tamaño, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es... Aquí tengo... Una mermelada de naranja que la hemos hecho en casa, pero que vosotros tranquilamente lo podéis comprar en la tienda donde sabéis que hay buenas mermeladas. Y lo que hacemos es... Esta mermelada la he metido al microondas como 30 segundos para que esté caliente. Y lo que hago es echarle un poquito de mermelada de naranja encima. ¡Joder! ¡Qué bueno, ¿no? O sea, la naranja cruda y la naranja también en mermelada. En mermelada. Y te da una sensación de natural, natural impresionante. Vamos a poner así. Y aquí tenéis, una vez más, bueno, pues dos propuestas fantásticas. Y fijaros qué paletilla y fijaros qué plum cake de plátano con naranja. Fíjate qué pinta tiene esto. Entonces, yo voy a presentar tres, ¿eh? Voy a presentar tres. Vamos a poner, a ver, el primero. No sabéis qué gusto coge a naranja y se te mezcla con el gusto al plátano y al chocolate que le vamos a añadir enseguida. ¡Yep! ¡Ay! Impresionante. Y lo que voy a hacer ahora es coger un rallador o un cuchillo, lo que tengáis a mano. Y lo que vamos a hacer es rallar un poquito este chocolate encima de estos plum cakes de plátano, ron y naranja. Y tenéis, mira, ahí, ahí. Un postre del copón. Y tenéis un postre del copón de la badana, barato, fácil de hacer y que os va a dejar súper bien. Y tienes esa sensación de hacer una cosa como si sería súper complicada, pero de complicada nada. Ánimo, sorionac, olvidaros de las zarzas y mirad siempre para adelante. Au pa' Robin Food, au pa' Garrote, viva Rusia y viva a vosotros, que sin vosotros no hacemos esto. ¡Aguu! ¡Es que ricasco!